7 de la noche, 42 minutos. A esta hora nos trasladamos a la alcaldía del municipio Libertador de Caracas, donde integrantes de la Comisión por la Verdad, Justicia y Reparación de las Víctimas se pronuncian en estos momentos. En el lugar se encuentra Rodiceli Cárdenas, quien nos tiene todos los detalles. Buenas noches, Rodiceli, te escuchamos. Buenas noches, Ana Rosa. Buenas noches para quienes nos sintonizan a esta hora. Inmediatamente van a escuchar palabras de la presidenta de la Comisión para la Justicia, la Verdad y la Paz, Delsi Rodríguez, que se encuentra en compañía de integrantes del Comité de Víctimas para la Guarimba y el defensor del pueblo, Tarek Williams. Escuchemos a Delsi Rodríguez. Muy buenas noches. Hoy hemos obtenido una reunión de la Comisión de la Verdad, la Justicia, la Reparación a las Víctimas y la Paz, integrada, entre otros, por el defensor del pueblo, por el Comité de Víctimas de la Violencia con fines políticos, que desde 1999, cuando entró en vigencia nuestra hermosa Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagrando la democracia participativa y el modelo inclusivo de derechos humanos, se ha visto afectada por procesos de desestabilización y de violencia con fin político desde entonces. Como ustedes bien saben, muy temprano en la mañana se informó al país, a través de un comunicado oficial de esta comisión, del trabajo finalizado en una primera etapa. Una comisión creada a instancia del Jefe de Estado, del Presidente Nicolás Maduro Moro, que llevó adelante un trabajo acucioso de investigación de aquellos casos que fueron sometidos al conocimiento y al mandato de esta comisión. Esta comisión elaboró informes con recomendaciones, tanto al Jefe de Estado como a las distintas ramas del Poder Público Nacional. Recomendaciones dirigidas al Poder Judicial, donde se le exhorta y se le exhortó a la aplicación de medidas alternativas a la justicia formal a aquellas personas procesadas o condenadas por el sistema penal venezolano. Recomendaciones dirigidas también a la Defensoría del Pueblo, al Poder Ciudadano, desde donde saludamos la aplicación y el reforzamiento de todas las garantías de los derechos humanos de las víctimas. Y recomendaciones muy precisas en ese sentido, dirigidas a la omisión y a la inacción por parte del Ministerio Público en la aplicación de justicia. Recomendaciones también dirigidas al Ejecutivo Nacional para que se atendiera en un proceso integral la protección social de las víctimas directas e indirectas de estos eventos violentos, dando reparación integral a las mismas. Este informe, que contenía y contiene recomendaciones muy específicas, están dirigidas al reforzamiento del Estado de Derecho, están dirigidas al reforzamiento de la paz como un objetivo supremo de nuestra República. Está también dirigidas a atender las acciones de desestabilización política que han causado dolor a nuestro país, que han causado sufrimiento, que han causado muertes. Desde la Comisión de la Verdad, uno de sus cometidos, justamente, está dirigido a evitar que se repitan hechos de esta naturaleza. Está dirigida porque manifestamos nuestra profunda preocupación en el incremento de la intolerancia y del odio que ha llevado recientemente a la Comisión de Crímenes de Odio que han sacudido a toda la población venezolana. Queremos, en este momento, y para eso ha sido motivo de nuestra reunión, dar un paso al frente y saludar la decisión y la lección histórica que dieron hoy las víctimas de la violencia con fines políticos. Queremos saludar que, superando incluso su dolor particular, dieron un paso al frente y le han dicho al país que podríamos no estar o compartir esta decisión que, como ustedes bien saben, conoció también hoy Venezuela y la comunidad internacional. Pero, si esto abre la puerta a la paz y al diálogo en Venezuela, le damos la bienvenida. Yo quiero, como venezolanos y venezolanas de bien, que saludemos, que celebremos y que reconozcamos profundamente este paso tan importante que han dado las víctimas. Han dicho incluso el señor Leopoldo López, condenado por hechos de violencia con fines políticos de desestabilización de la República, a pesar de que no se nos ha pedido perdón, damos el perdón. Este es el paso histórico que requiere hoy Venezuela para un buen entendimiento entre venezolanos y venezolanas. En las próximas semanas se estará instalando la Asamblea Nacional Constituyente, que tiene objetivos también muy directamente vinculados al proceso de administración de justicia, dirigido a subsanar el déficit de justicia expresado en impunidad que ha procurado la violencia en Venezuela, que ha procurado también especies de intervención extranjera en Venezuela. La Asamblea Nacional Constituyente permitirá subsanar y reforzar el Estado de Derecho, atender y modificar el sistema penal, atender lo que tiene que ver con el debido proceso y el eje de todo el sistema penal concentrado en las víctimas. Hoy el jefe de Estado ha hecho una postulación para presidir en mi persona la Comisión de la Verdad, que tendrá facultades plenos poderes y facultades jurisdiccionales en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente. Hoy agradecemos al jefe de Estado y decimos que este grupo de hombres y mujeres, hoy comprometidos con la paz, comprometidos con la tolerancia, comprometidos con el amor, le agradecemos al jefe de Estado esta iniciativa que sabemos es justamente para enrumbar a Venezuela por una senda de encuentro, por una senda de encuentro pacífico, por una senda de convivencia pacífica. Al jefe de Estado reconocemos que la creación de esta comisión fue a su instancia. Reconocemos también que las recomendaciones que de aquí se derivaron fueron escuchadas pertinentemente en aras de un proceso de reconciliación. Y con la Comisión de la Verdad, que se instalará en las próximas y venideras semanas en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente, haremos el gran trabajo de reconciliación nacional que procura y necesita nuestro país. No más dolor, no más muerte. Nosotros aspiramos que la dirigencia opositora, protagonista de todos estos eventos que han causado muertos en nuestra querida República, den también un paso al frente. Que la dirigencia opositora, que la dirigencia opositora dé un paso al frente y abandone por hoy y para siempre la violencia como ejercicio criminal de la política. Debe darse un encauzamiento político de la acción de las fuerzas políticas de nuestra patria. No hay otro camino como lo ha dicho el presidente Maduro. El único camino para el entendimiento es el diálogo. Desde la diversidad política tenemos que convivir pacíficamente. No es posible que se impongan a través de las balas. No es posible que se impongan a través de los linchamientos de seres humanos. No es posible que se impongan a través de los ataques violentos, vandálicos, de la violencia extremista, de los medios terroristas. No es posible que se pueda imponer un entendimiento en nuestro país. Tampoco es posible que se dé una intervención internacional, como lo han pedido sectores de la oposición venezolana, para que los venezolanos y las venezolanas podamos resolver en paz nuestras diferencias. Por eso saludamos no solamente esta comisión de la verdad creada en instancia del presidente Maduro, sino también la convocatoria que en el marco del artículo contemplado en nuestra constitución, con 347, 348 y 349, el presidente Maduro ha convocado al poder constituyente originario para que podamos resolver pacíficamente nuestras diferencias, para que podamos encontrarnos como venezolanos y venezolanas de bien. Queremos nuevamente ratificar el saludo a las víctimas. Realmente hoy han dado una lección moral e histórica a nuestra patria. Esperamos entonces por esa dirigencia que hasta el momento se ha negado al entendimiento en paz, al entendimiento en tolerancia y en amor entre los venezolanos y las venezolanas. Yo quiero dejar también que las víctimas puedan expresar su sentir, que puedan expresar también su pensar sobre el desarrollo de los eventos que se están dando en Venezuela en área de la paz, en área de la defensa de la soberanía y de la independencia de nuestra patria. Muchas gracias. Buenas noches. En nombre del Comité de Víctimas de la Guarimba, queremos ratificar que para nosotros Leopoldo López es culpable de las 43 muertes del año 2014, pero no va a ser el Comité de Víctimas quien cierre la puerta al diálogo y a la paz que necesitamos todos en este país. Esto lo hacemos por nuestros hijos y todos los hijos de esta hermosa patria que tenemos. Y espero que nuestro dolor que seguimos llevando pues sirva de algo y de reflexión a todo este pueblo. Gracias. Muy buenas noches. Estos hechos que volvemos a vivir hoy en día en Venezuela no debieron suceder, si la fiscal Ortega Díaz en su debido momento hubiera impartido justicia, porque para el año 2014 sembraron aquí 43 muertes en Venezuela y la fiscal a la presente no nos ha dado respuesta de estos casos. Y hoy en día, por la impunidad que ha reinado, han seguido la repetición de estos hechos y seguirán mientras la señora Ortega Díaz no tome cartas en el asunto y lleve ante los tribunales a las personas que se han dedicado a sembrar muerte y terror en nuestra patria. Gracias. Recordemos que la Sala Penal del Tribunal Supremo... Queremos, antes de despedirnos, ratificar a toda Venezuela nuestro compromiso con la justicia, nuestro compromiso con el encuentro entre los venezolanos y las venezolanas mediante la reparación a las víctimas, mediante el reconocimiento al sentir de las víctimas. Queremos reafirmar nuestro compromiso con la paz y con la justicia. Le espera a Venezuela un porvenir de construcción, le espera a Venezuela un porvenir de amplias posibilidades para el entendimiento. Gracias al comandante Chávez, gracias al presidente Maduro, esa gran expresión de entendimiento mediante el diálogo, mediante el gran diálogo y las batallas de ideas se dará este próximo 30 de julio, cuando salgamos toda Venezuela y salgan todos nuestros ciudadanos, salgan toda nuestra población a expresarse mediante el voto. Ese día, cuando salgamos a votar, le diremos no a las balas, no a la muerte, no al odio y no a la intolerancia. Sigamos por la ruta de la esperanza en el futuro y en la construcción de una Venezuela, de los venezolanos y de las venezolanas. Buenas noches. Escuchaban palabras de Delcy Rodríguez, presidenta de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Paz. Recordemos que hace pocos minutos se sostuvo una reunión entre la comisión y además con integrantes de las víctimas de las guarimbas. Recordemos también, es importante resaltar que se han unido a la reconciliación nacional y llaman al diálogo y a la paz entre ciudadanos venezolanos. Esta es la información que nosotros tenemos hasta el momento y retornamos con ustedes a los estudios. Adelante.